El que yo armé. El que yo armé. Pero que el público diga quién armó. Ok. Vean ustedes y decían quién armó el arbolito en la casa de la abecina. Hola amigos de Dar la Nota, bienvenidos a mi casa. Voy a armar mi arbolito de Navidad. Supuestamente el chacal me iba a ayudar, no apareció, pero yo ya tengo todas las cajas que estoy desempolvando de la Navidad pasada. Así que espero que me acompañen y armar un arbolito. Puede ser que es muy sencillo. Creo que sonó el timbre. ¿Será el chacal? Vamos a ver. ¡Chacal! Sabía que era usted. Bienvenido, bienvenido a la casa. Hola. Bueno, arbolito. Vamos, que está tarde. Vamos, arbolito. Bueno, ya yo comencé a saquear algunas cajas, así que estamos tarde. Por favor, necesito toda su creatividad, chacal. Ok, ahí voy, ahí voy. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, uy, se porta bien, si no, no está agarrando mucha confianza en la casa. Oiga, no, 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 venga, venga, vamos a armar. Ya pues, chacal, deje los cubiertos que no le preparé nada, no se alucine. Ya, venga, vamos, 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 vamos. Le voy a explicar la idea. Este es el arbolito del año pasado. Tenemos que armarlo, ver si funciona o no. Ay, tengo mis foquitos también de este año, otros más grandecitos. Y mire, fotos de la familia. ¿Qué tenemos que poner? Quiero hacer un árbol diferente, más significativo. Tengo ganchitos, entonces usted me tiene que ayudar. Colocando los ganchitos en cada foto, mientras yo voy. Ok, para empezar, ¿no me podrías prestar mi chinela? ¿Mi chinela? ¿Mi chinela? Chacal, deje de hacerse el que vive aquí, hombre, ya. Coloca esto, comienza a trabajar. Ay, señor. La primera vez que hago esto es hola, en serio. Imagino que esto va acá. Chacal, ¿en serio? No estáis tocando el play de mi esposo. ¿Por qué? Porque tenés que ayudarme a armar el árbol. Hola, manito de play. ¿Qué es una manita de play, chacal? Ayúdeme a armar el arbolito. Nada más vino, ¿no ves? Ayúdeme a armar el arbolito. Ya, 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 la boleta, la boleta. Maranita, qué bonita de su familia. Todos siempre han sido muy unidos. Sí, chacal, somos muy unidos unos a otros. Bueno, te voy a mostrar mis majotas. Este es Heisenberg, que es mi perrito. Este era mi Garfiel. Fue mi primer amor gatuno. Aquí estoy con mi hermana, con Maribel. Anabel, este año ha sido muy difícil para todos, pero aún así el amor siempre salió a flote. Lo que pasa es que este año ha sido muy duro. Y sé que muchas familias que ven dar la nota no van a tener a todos sus integrantes en la mesa. Pero el amor, cuando es verdadero, es más grande que lo que vemos, que lo que tocamos. Es lo que sentimos. Y el amor es eterno porque amamos a quienes están junto a nosotros y a quienes no.